Cada día más, a saber, eso, 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 yo siento más poder, yo siento más poder, yo siento más poder. ¡Suscríbete al canal! Cada día más, cada día más, yo siento más poder, yo siento más poder, yo siento más poder. Cada día más, cada día más, yo siento más poder, yo siento más poder. Cada día más, cada día más, yo siento más poder. Yo siento más poder, yo siento más poder. ¡Ay, poder, vete, costes! ¡Ay, poder, vete, costes! ¡Ay, poder, vete, costes! ¡Ay, poder, vete, costes! Cada día más, cada día más, cada día más. ¡Ay, poder, vete, costes! Yo siento más poder, yo siento más poder. Yo siento más poder, yo siento más poder. ¡Ay, poder, vete, costes! 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 Se va a ver, se va a veure, se va a veure, ¡Ay! El Espíritu es la misióntta. ¡Ay, poder, vete, costes! Yo siento más poder, yo siento más poder. ¡Ay, poder, vete, costes! Que te golpes, hay poder, que te golpes Una más alta, la más alta Una más alta, la más alta, la mala Si, 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 ahí va Una más alta, la más alta Si, 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 si El Espíritu Santo Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder El Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Chachabob, chachabob, Dios conmichir y colpame La salida de Dios te confiere Eso es, el Espíritu Santo 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 Se mueve con poder, se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder Chachabob es Chachabob es Chachabob Chacaboc, 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 chacaboc Los pobres que te interrime Chacan y la amigas Y por el adiós Chacan y la amigas 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 Chacaboc, chacaboc, chacaboc Reciba el compadre, reciba el compadre, reciba el compadre Reciba el compadre, reciba el compadre, reciba el compadre Santo es el Espíritu Santo, Santo es El Espíritu Santo, Santos Recibe al compadre, recibe al compadre, recibe al compadre, recibe al compadre Santos, el Espíritu Santo, Santos Santo es El Espíritu Santo Santo es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Santo es, el Espíritu San Se me ven con poder, se me ven con poder Se me ven con poder, se me ven con poder Se me ven con poder, se me ven con poder Santo es, el Espíritu San Santo es, el Espíritu San Santo es, ahí está Así me lo dice Dios Así me lo dice Dios Si me ven con poder, se me ven con poder Se me ven con poder, se me ven con poder Tú le vas a, tú le vas a, tú le vas a tratar Si, si, está Chama el corón y te lo ven Chama la musión, chama el catán Chama el bravo, se me ven con poder Y te lo ven con poder Chama la musión, chama el bravo, se me ven con poder Y te lo ven con poder Con la masa que la mamá sí Libby canta la mamá esa Deje que te toque el Espíritu Santo Deje que te toque la musión Tú lo tienes, la musión de Dios Reciba lo dice Dios Un ramazón de la mamá Hay muchos enfermos, dice Dios Reciba la sanidad Deje que Deje que Deje que Deje que Deje que La cajila lucha, la cajila pobreza, la cajila problema, ya la cantan La cajila yabil, la cajila dolor por el cuerpo Ramacanto, ramasanto, ramamaisi Conunción vivi, conunción vivi, conunción vivi Ya te va Si es un extraño de bendición Si es un extraño de bendición Conunción vivi, conunción vivi Conunción vivi La bendición, la unción del Espíritu Santo Ramamaisi 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 regidar el bautismo del Espíritu Santo ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Corre un baltísimo copo de la vida! ¡Tremendo, tremendo, tremendo!